Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las acciones que en tanto los gobiernos como los individuos podemos realizar para hacer mitigación frente al cambio climático. Bienvenidos. Como temas relacionados con este video, en la lista de reproducción les dejaré los videos del efecto invernadero y el cambio climático para que puedan contextualizarse mucho mejor con este tema. Dentro de las medidas que podemos utilizar para la mitigación y minimización de los daños que genera el cambio climático está el mejoramiento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables frente a los combustibles fósiles. Fomentar el transporte público y la movilidad sustentable, con más trayectos urbanos en bicicleta, menos vuelos de avión y más viajes en tren y vehículo compartido. Promover la industria, la agricultura, la pesca y la ganadería ecológicas, la sustentabilidad alimentaria y el consumo responsable. Así como también grabar el uso de combustibles fósiles y los mercados de emisiones de CO2. No solo debemos generar medidas de mitigación, también debemos generar medidas de adaptación frente al cambio climático. Dentro de las medidas de adaptación está el hecho de generar construcciones e infraestructura más segura y sustentable, como los bosques verticales en Milán y otros ejemplos a nivel mundial. Reforestar los bosques y restaurar ecosistemas dañados. Diversificar los cultivos para que se adapten mejor a climas más cambiantes. Investigar y desarrollar soluciones innovadoras para la prevención y gestión de las catástrofes naturales. Y desarrollar protocolos de actuación en situaciones de emergencia climática. El consumo responsable es una de las medidas que nos ayudará a adaptarnos y a mitigar los efectos del cambio climático. En las tarjetas les dejaré la lista de reproducción con este tema. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denle manita arriba que me ayuda muchísimo. Suscríbanse y denle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Compartan este video en sus redes sociales para que mucha más gente acceda a la información que traemos para ustedes aquí en Ponte de Ambiente. Déjenos en sus comentarios qué acciones hacen ustedes para mitigar el cambio climático. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.